Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero por eso canto a viva voz y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo he tocado el paraíso soy hincha de Peñarol campeón del siglo Peñarol mancha querido mirasol son carbonero y aurinero de mi alma te llevo en mi corazón dulce locura mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero que más pedir si el mundo reconoce campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en cien años ser mejores a pesar que otros lo lloren viva siempre Peñarol campeón querido Peñarol me vuelvo loco cuando un gol infla las redes perforando algún arquero cierro los polio con pasión y el debo al cielo mi emoción vos sos mi vida y religión yo te venero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero cuanto te quiero si lo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero un electronics que tenía clandestado más, debajo hacer una tres que extraigo te quiero adentro de mi corazón por lo que te quiero Gracias.